Hola, soy Ignacio Ritán Villegas. Hoy tengo la fortuna de hablarles de uno de los programas que definen la personalidad colombiana, Prensa Escuela. Bajo el liderazgo de Clara Tamayo y de todas las personas que la acompañan, nuestros aliados, la Universidad Pontificia Validobariana, la Universidad de San Buenaventura, tendremos la clausura de otro gran año y otro gran momento para Prensa Escuela. Los números hablan por sí solos, 90 registrados, 62 que terminaron el proceso de certificación, 37 propuestas de texto, 11 talleristas, 17 instituciones. Es un ecosistema y es una manera de reconocer el talento en las personas, en los jóvenes y en quienes construyen a través del contenido esta realidad del país. Quiero felicitar y decir que Prensa Escuela es un programa que vive en el colombiano, que se aloja en el colombiano y que gracias a los aliados sigue teniendo una repercusión y un impacto muy importante en la sociedad antioqueña.